... Tenemos una serie de propuestas que van, por supuesto, primero, en tratar de transparentar el presupuesto destinado a las políticas y al cumplimiento de la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de La Plata, que se nutre de una ley que no queda claro presupuestariamente de qué manera se van a ejecutar esos fondos. El año pasado vivimos en la Ciudad de La Plata, una situación que está puesto ese monto destinado para justamente las políticas de promoción y de prevención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quedó atrapada una lógica de la Secretaría de Desarrollo Social y eso hizo que se subejecutaran más de 20 millones de pesos de esas partidas, de ese fondo específico que debe nutrir justamente todo lo que son los programas y planes para mejorar las condiciones del hábitat, de la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, de los sectores más vulnerables de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Nuestra propuesta para la niñez es muy simple y concreta, es cumplir con la ley de protección y promoción de derechos de la niñez y para eso exigimos que el municipio ponga todos los recursos humanos y económicos que tiene a disposición para cumplir con los derechos de la niñez. Una propuesta también concreta es pasar de dirección a secretaría de niñez, ya que las direcciones no tienen presupuesto propio y la secretaría sí, y entonces poder discutir cuando se discute el presupuesto municipal, un presupuesto concreto para la política de niñez. Nuestro rol es mostrar lo que se ha hecho en política de niñez en este año y medio que va de gestión. Lo primero que tuvimos que hacer es poner en orden la dirección de niñez que prácticamente estaba desaparecida, o sea, en cierta manera es devolverle al Estado el rol que tiene que tener para atender toda la problemática de niñez y defender los derechos de los niños y adolescentes. En segunda instancia lo que se intentó es recuperar los equipos técnicos y dotarlos, digamos, de todas las áreas que corresponden y articular conjuntamente con otras áreas del municipio, como es adicciones, como es el área de política de género y de educación, para elaborar políticas conjuntas. En el tema niñez lo que planteamos es la necesidad de que la ordenanza que adhiere a la ley de promoción de los derechos del niño entre en plena vigencia y para esto hay que tomar la decisión política de adecuar las cuestiones presupuestarias fundamentalmente para que los promotores y los operadores y todo el equipo interdisciplinario que tiene que haber para proteger los derechos del niño estén en condiciones. Después también queremos que se ponga en pleno funcionamiento la ordenanza 10.830 que es la que crea las Juegotecas en los distintos barrios de la ciudad, que creemos que es un avance que fue promovida en su momento por el Consejo Local y que solamente se ha implementado en algunos barrios. Y nos parece que eso es lo fundamental, hay una decisión política de impulsar este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!